Muy buenas tardes amigos, solamente les quiero compartir esta oferta que podemos realizar en línea y yo ya lo tengo en mi carrito y es este que es para este... creo que es para quitar los callos creo yo y es esta cosa que está aquí esto se llama Amope ahí dice Peddy Perfect Extra y no sé qué más pero tiene el precio de 30 dólares y tiene un descuento de 10 dólares con la tarjeta de Walgreens tienen que activar este cupón ese cupón nos descuenta 10 dólares así que después de ese cupón nos queda en 20 dólares en 20 pero vamos a agregar el código WAC25 y nos va a descontar otros 5 dólares así que después de ese descuento de 15 dólares nos toca pagar 16 dólares eso es lo que nos toca pagar y esta orden la vamos a hacer en línea porque allí es donde podemos utilizar el código entonces vamos a pagar en efectivo 16 dólares con 51 centavos pero Ivota nos está regresando 5 dólares por ese producto así que después de los 5 dólares que Ivota nos regresa este producto nos queda por 11 dólares y 51 centavos pero este Walgreens nos va a regresar el 25% de nuestra compra así que aquí no sé si nos va a regresar el 25% de 30 dólares o el 25% de 15 que es lo que realmente estamos pagando porque estos descuentos son cupones de la tienda y cuando es así pues no cuenta eso para que nos den el 25% entonces si nos regresan el 25% de 16 dólares son 2.50 más 1.50 nos van a regresar 4 dólares eso es lo que aquí dice que 7.50 pero no lo creo entonces si nos regresan los 4 dólares esta compra nos viene quedando como por 7 dólares este producto y tiene el precio de 30 dólares así que asegúrense de pedir su recibo cuando vayan a recoger su producto y ponen su recibo en la aplicación de Ivota y pues es todo lo que les quiero compartir espero que puedan aprovechar esta oferta y nos vemos en un próximo video